Y a esta hora tenemos una super estrella en nuestro escenario. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Arely Senao. ¡Arely Senao! ¡Bienvenida! Reina de la música popular. Este año para Arely ha sido importante, año 2019. Muchas giras, muchos conciertos. Todos los escenarios del país llenos. ¿Cuál es el secreto, Arely? El secreto es mi inspiración, mis mujeres. Siempre lucho por llegar así a sus corazones. Y este vestuario, que está muy parecido al de Arely, ¿Fue fácil hacerlo? ¿Lo hiciste tú? ¿Qué fue más? Cuéntanos un poquito. Porque es que Arely Senao siempre usa sus vestidos así como toda una reina. Entonces yo me fijo mucho en su vestuario, en la forma como actúa, como todo se expresa. Entonces, si crees este vestido así, pues se me va dando el video de dices que no vuelves. Igualita. Igualita. Mucha suerte para ti. Ve al escenario. Del abracito del cero nervio. Vamos con todas. Oye, Valery. Carlos. A mí me parece que se pasa. Igualita. Yo me llamo Arely Senao. Y arriba, arriba, las palmitas. ¿De dónde están los señores prohibidos? Aquí estamos. Luke. Igualita. Luke. No sé qué tiene, señor, que me enloquece. No sé qué tiene, que al verlo me estremece. Cuando me mira, me siento suya y se acaba el mundo. Cuando me abraza, el tiempo pasa en un segundo. Con su mirada dice mil cosas, pero se calla. Y sé que quiere gritarle al mundo cuánto me extraña. Pierda el color de la persona. Físicamente se parece muchísimo. 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 La voz la tiene, la voz la tiene. Sí te llamas, mi amor. Qué alegría tan impresionante. ¡Avely! Gracias. ¡Pasé! ¡Muy maldito! 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 A los jurados que me dieron que sí me llamaba. Tenía el color de todo, de la voz. Y bueno, a seguir con este sueño y a cumplirlo. Vamos para adelante con la música popular. ¡Muy maldito!